Nueva jornada de protestas pro-democracia en Birmania. En Rangún, la capital económica, los manifestantes se protegían el viernes de las fuerzas del orden detrás de barricadas improvisadas, construidas con neumáticos viejos, sacos de arena y alambres. Lo principal en la protesta es proteger a las mujeres y los niños. Queremos que protesten pacíficamente y que vuelvan a casa. Nosotros, los que estamos en primera línea, estamos aquí para protegerlos. La Junta parece más determinada que nunca a sofocar el viento de revuelta que sopla en el país desde el golpe que derrocó en febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. La ONU informó la muerte de medio centenar de civiles desde entonces y también se cuentan decenas de heridos y cientos de arrestos. Thomas Andrews, relator especial de Naciones Unidas, llamó a imponer un embargo de armas al país asiático. Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones comerciales consistentes en un control de sus exportaciones, que se suman a los castigos financieros impuestos a los generales golpistas. China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano, no condenaron oficialmente el golpe de Estado, que consideran un asunto interno. China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano, no condenaron oficialmente el